Señoras, las deportivas con el gurú, vamos a centrarnos básicamente en lo que ha conmovido al país. Ayer, los Tigres del Licey, pues tenían como propósito ganar la serie final de la temporada de béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana 2023-2024. Sin embargo, como se dice popularmente en el país, las estrellas le echaron un jabón al sancocho. Yo dije en mis pronósticos de mi podcast que hago en mis redes, estamos en Twitter, Instagram y YouTube. Usted me puede encontrar como Víctor Diloné o el gurú es por RD. Decía que el partido probablemente más importante de la serie era este sexto partido porque en la mentalidad del Licey no estaba el volver a San Pedro. Había toda una caravana, un dispositivo preparado y ese jabón al sancocho se lo echaron las estrellas. Y de hecho, decía, si las estrellas logran empatar, el consenso era mínimo. Si las estrellas logran empatar, me parece que en San Pedro la cosa va a estar dura y difícil porque ellos van a salir como favoritos a ganar. Y usted de los aguiluchos contentos. No diga eso. No me saque una risa ahora tan temprano que tengo que tratar de ser imparcial. Decir que realmente cuatro carreras por tres fue la victoria de las estrellas. Un partido apretado con muchas decisiones y muchas llamadas controversiales. Fue un juego de mucha tensión. Yo estuve, señores, ahí al lado de la cabina de transmisión y los mismos que estaban narrando estaban nerviosos. Hubo uno que salió de los nervios tan fuertes que tenía, salió de la cabina y le dejó el trabajo al otro compañero para que fuera comentando porque no aguantaba el nivel de nervios que había porque fue un partido muy guerreado, muy peleado. Llegó un momento que las estrellas lograron, picaron delante en el marcador, pero luego Licey empató. Y después las estrellas hicieron un rally de tres carreras y lograron entonces despegar un poco el partido, cuatro a una. Se veía, ¿verdad? A nivel del sexto o séptimo episodio, se veía un partido como fluido y como que las estrellas iban a ganar sin problema. Luego vino un cuadrangular de parte de Licey con un hombre a bordo y, señores, los huevos se pusieron a chele. Entonces ahí vino la tensión porque con un juego pegado en el noveno, pues cualquier cosa podía suceder. Y así mismo fue. Licey abrió con un gí en el noveno. Sí, es correcto. Y Barrera, bueno, vino a batear la misma dupla que había hecho las dos carreras para pegar el partido. Vino un golpí y Barrera pasa segunda, pero nunca cedió el gí. ¿Qué ha sido la constante de Licey en esta ciencia? No necesariamente, porque ellos pudieron producir de manera fluida a partir del tercer partido de la serie final. Sin embargo, bueno, las cosas están ahí. ¿Qué vamos a decir? Hoy un partidazo a las 7.35 de la noche. Se ha de cantar el primer picheo. Séptimo partido. No hay para dónde coger. Víctor, nos queda un minutico y escúchame. Yo quiero que tú me hables un poquito de estos jóvenes que adulteraron su edad, que le dieron un buen contrato ahora en enero. ¿Qué va a pasar con esos muchachos? Mira, decir que antes, antes se firmaba los jugadores prospectos que cumplían 16 años, que es lo que permite las leyes norteamericanas, el 2 de julio. Cuando vino la pandemia, eso se fragmentó y se cambió al 15 de enero. Ahora las firmas que se hacían el 2 de julio se hacen el 15 de enero. Para explicarles rápidamente a la gente, en los pocos segundos que nos quedan, por qué se activa, o sea, qué es lo que pasa el 15 de enero que pasaba antes del 2 de julio, que se activaba un nuevo presupuesto para los equipos que todos los años le van poniendo un chin. Ahora mismo está como en 5.7 millones de dólares aproximadamente. Es un tope. Es un tope. Eso es para mantener el equilibrio entre las firmas y para concluir con ese tema, pues decir que, por ejemplo, usted como equipo lo puede gastar en 100 jugadores, en uno, en lo que usted desee. Al final de cuentas, 50 prospectos que ya tenían palabreado contratos millonarios en pesos, pues lamentablemente esos contratos fueron anulados porque tenían adulteración de nombres, de fecha de nacimiento y demás. Seguimos siendo el país número uno en temas de fraude, de asuntos de documentación, de natalicio, cédula, acta de nacimiento y demás. Eso es lamentable, señores. Pero, nada, no hay tiempo para más. El próximo sábado yo estaré desde Miami, Florida, pues mandándole un sabroso video para comentarles quién ganó al final la serie La Corona de la República Dominicana. De ganar las estrellas sería su cuarto trofeo, su cuarta corona. De ganar el Liceo sería su número 24. Así que vamos a ver qué va a pasar, pero dicen que la esperanza es verde y en San Pedro hoy hay candela.